Aguanta la bola, que bien la filtró, atención con Héctor. Héctor mete diagonal, retrasada, pelota dentro del área, el disparo, ¡gol! De Alemania, la metió Mesud Utschil. En una pelota que Gómez filtra para Héctor. Y Héctor mete diagonal, retrasada, y la historia está terminada en ese aspecto. Todo surgió de un balonazo mal fildeado en zona baja por Florenzi. Acá Gómez está matando al señor Valdano, pero cuando se asienta, contiene la pelota, filtra una bola de gol. Pero es una jugada totalmente extravagante, porque ese centro busca a Gómez, que no está. Que está prácticamente como extremo izquierdo. Por primera vez en el partido, vemos a Utschil entrar con la agresividad que corresponde en la zona de definición para rematar una buena penetración de Alemania. ¡Miela! Estamos en 77, Neuer contra Bonucci, ¡gol! ¡Gol! De Italia apareció Bonucci, que la cobró como si fuera Roberto Bayo, como del Piero. La cobró como si fuera Bruno Conte, impresionante el impacto, no pudo en el fondo Manuel Neuer.